Hola, hola. Bienvenidos otra vez a mi canal. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar simplemente a platicar de corazón a corazón. Hoy no les voy a dar tips de belleza, ni tampoco les voy a enseñar algún shooting que hice, ni tampoco les voy a contar aventuras con mis hijas. Hoy quiero que compartamos porque cuando creamos este canal lo hice específicamente para eso, para compartir la vida y hoy quiero que nos enfoquemos en lo positivo. Así que vamos a hablar de qué tan importante es sacarle las cosas buenas, aún así las circunstancias y las experiencias sean no tan positivas. Todo empieza cuando abrimos los ojos a un nuevo día. A ver, eres tú de los que se levanta y dice, ¡Wow! Tengo una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor que ayer. O tengo una nueva oportunidad de reivindicar a lo mejor los errores que tuve. O eres de los que dice, ¡Ay! ¡Qué hueva! Un día más, me va a ir mal, no tengo lo que quiero. O eres de los que se despierta agradecido y sonriendo. Y sobre todo eso, agradecido con la vida por tener salud, por tener una familia, por tener un trabajo. Por estar vivos. Por estar vivos, exacto Pablo, por estar vivos. Finalmente creo que todo empieza en nosotros mismos, en la actitud con la que veamos la vida, en la actitud con la que nos levantemos todos los días. Ahí es donde empieza todo. ¿Cómo vemos las circunstancias en las que estamos? Porque definitivamente todos en la vida tenemos situaciones de vida distintas, circunstancias también. Y muchas veces nos enfocamos en lo que tiene el otro, ¿no? O en cómo le va a la otra persona y no valoramos lo que cada uno de nosotros tenemos. Porque cada uno de nosotros somos, de verdad, seres únicos e irrepetibles. Eso es cierto. Pero el valor que tenemos es el valor que cada uno de nosotros nos damos. Porque para empezar, esto es real. O sea, si tú no te quieres y si tú no te valoras, pues qué valor te va a dar alguien más, ¿no? Entonces, creo que ese es el meollo del asunto. ¿Cómo vives tu vida? ¿La vives contento? ¿La vives emocionado? Y con estas ganas de vivir cada momento, de disfrutar cada experiencia o cada motivación, o disfrutar a tus hijos, o disfrutar a tu pareja, o disfrutar de ti mismo. También los momentos, pues, no de soledad. Los momentos contigo mismo son tan importantes. Yo siempre he dicho, a ver, si yo no me quiero, si yo no me valoro, si yo no me llevo bien conmigo misma, pues, ¿cómo me voy a llevar bien con cualquier otra persona? Ya sea amigas, ya sea tu propia familia, ya sea una pareja, hasta tus propios hijos. La verdad es que yo creo que tenemos que ser la persona con quien nos gustaría estar. Entonces, pues, de ahí empieza todo. Y, bueno, más allá de eso, claro que, pues, todos pasamos circunstancias diferentes y pasamos, a lo mejor, experiencias que no son, a veces, a veces son tristes o que no son tan positivas. Pero lo importante es cómo lo canalizamos y cómo, cómo en la vida el aprendizaje que nos dan, las cosas increíbles que nos pasan o también las cosas a lo mejor no tan malas, no tan malas, perdón, las cosas no tan buenas o no tan positivas, sobre todo es ahí donde está el aprendizaje. En la, en esta cuestión de, de, de no reaccionar a la acción, ¿sabes? Sino de simplemente enfocarte en lo positivo que te traen cosas, en lo positivo que te traen las cosas no tan buenas. En mi caso, la verdad es que creo que la vida ha sido sumamente generosa conmigo. Tengo una familia que me apoya, que me quiere. Tengo una mamá, una mujer, como madre, una mujer luchadora, incansable, que aunque muchas veces no compaginamos o no pensamos de la misma manera, amo y quiero y respeto profundamente y admiro profundamente, a un hermano que siempre está ahí para lo que necesito. Tengo ahora a dos niñas maravillosas que son mi motivación de vida. Tengo un trabajo que amo, que me encanta, que, que disfruto porque todos los días es diferente y de verdad, sobre todo, esto es real. Agradezco tanto el poder tener, los a ustedes, el poder tener, eh, su cariño, el que ustedes me escuchen, el que ustedes puedan, eh, escuchar lo que pienso, lo que digo y también vean lo que hago. Por eso para mí es tan importante, híjole, dar en la medida de lo posible un buen ejemplo, porque nadie es ejemplo de nada, pero, pues, en mis acciones crear algo positivo. Y bueno, todo esto va a que cuando nos pasan cosas que no son tan padres o que nos llenan de tristeza o que nos enojan, muchas veces desafortunadamente nos enfocamos en lo que, en lo que pudo ser o en lo que no tenemos y no, al contrario, creo que ahí es donde está el aprendizaje, enfocarnos en lo bueno que nos deja cada una de las experiencias, porque de alguna manera todo lo que vivimos nos hace quienes somos en este momento, ¿no? Y lo que voy a vivir mañana y lo que voy a vivir al día siguiente me harán quien voy a ser dentro de cinco años. Y entonces eso va a ser la manera en la que yo reacciono a cómo mis hijas me hablan o reacciono a lo mejor a cuando no obtengo lo que quiero en un trabajo o cuando no obtengo lo que quiero en una relación sentimental o a lo mejor cuando no compagino como piensa otra persona. Cada uno de nosotros, yo creo que Benito Juárez era tan inteligente decir de verdad el respeto al derecho ajeno es la paz. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de razonar, de sentir y sobre todo diferente manera de llevar un proceso. Entonces no está padre juzgar porque no estamos en los zapatos de otra persona. Entonces con todo esto lo que les estoy diciendo es que siempre va a haber gente que a lo mejor no nos tire la mejor vibra del mundo o que no nos desee lo mejor de la vida, pero cada uno tiene un proceso y si tú te enfocas en eso, en que te están echando mala vibra o que alguien te está deseando cosas malas o no tan padres, pues te vas a quedar ahí y al final tú vas a estar en el mismo círculo vicioso porque entonces le vas a desear lo mismo a esta persona, ¿no? En la Cábala se dice que nosotros somos una vasija, ¿no? Y el universo nos da acciones y está en nosotros el cómo reaccionar. Nosotros como seres pensantes tenemos el raciocinio de cómo reaccionar a las acciones de los demás o cómo reaccionar a lo que nos sucede. Entonces ahí es donde nos tenemos que enfocar en lo bueno, nos tenemos que enfocar en el aprendizaje que tenemos día con día, enfocarnos en lo que nos hace felices, enfocarnos en que dentro de nosotros está la verdadera razón por la que vamos a ser felices nosotros mismos y vamos a poder ser felices con el resto de la gente que nos rodea. Pues yo te he visto en momentos muy felices de tu vida, en momentos a lo mejor no tan felices y para mí, pues desde que te conozco eres un ejemplo, o sea, para mí eres una guerrera cómo manejas las situaciones, pero en estos momentos que no son tan felices, en los momentos estos donde a lo mejor necesitas como más apoyo, más cariño, ¿cómo sales adelante? ¿Cómo tú, como Geraldine, ¿cómo sales adelante? ¿En qué te agarras? ¿En qué piensas? ¿Cómo sobrellevas eso? Porque yo que te conozco y que vivo cerca de ti, no eres alguien que cuente como tus cosas o que se abra mucho con todo el mundo, pero adentro de ti tiene que estar pasando algo. ¿Cómo sobrellevas esas cosas? Pues yo creo que dentro de ti tiene que haber mucha fuerza y dentro de ti tiene que haber esta fuerza tan grande y única que es Dios para empezar. Yo creo que empieza desde ahí. Dios, esta energía que te hace levantarte todos los días, que te hace valorar de todo lo que he estado hablando, pero Dios para empezar, el amor propio es importantísimo, el valor que nos damos cada uno de nosotros y en mi caso también es importantísimo para mí el apoyo, el amor de mi familia y mi motivación más grande, que son mis hijas. Desde que soy mamá y más ahora, que mis hijitas ya están un poquito más grandes, que ellas definitivamente ven, escuchan y sobre todo sienten lo que yo estoy sintiendo, para mí es sumamente importante que de alguna manera sea lo más positivo posible, porque pues sí, yo soy un ejemplo para ellas y yo soy como su línea de vida, aunque porque lo que yo les pueda decir de cómo deben de comportarse o de cómo deben asumir ciertas cosas o lo que yo quisiera enseñarles, las palabras de verdad se las lleva el viento. Al final ellas de lo que van a aprender es de cómo me ven, de cómo ven a su mamá, de cómo vibran a su mamá y de lo que su mamá hace, no de lo que su mamá les dice. Entonces, al final creo que la verdad es que te agradezco muchísimo, Pablito. Siempre ha sido un gran apoyo para mí, así como tú, a ver, como te digo, mi motivación son mis hijas y para mí es tan importante el apoyo y el cariño de amigos como tú, Pablo, de amigos de toda la vida, también de la gente que me sigue. Me parece increíble que, por eso les digo que somos una familia, me parece increíble que aún sin conocerme, la gente me escribe cosas tan hermosas, mostrándome su apoyo, pidiéndome consejos. Aquí creo que nadie es experto, por lo menos yo no soy experta para dar consejos, pero simplemente vivo la vida como la quiero vivir y quiero vivir todos los días con una sonrisa, aunque claro que hay momentos en los que no sucede, y que hay días en los que el cielo está más gris y al día siguiente sale el sol. Así es la vida y nosotros tenemos que, ahora sí que subirnos a esa avalancha y sortear las olas y vivir la vida como la queramos vivir, porque nosotros está el qué actitud ponemos ante las circunstancias. Pues bueno, ahorita estamos en un balcón en la Ciudad de México y mira el abanico de posibilidades que tenemos, cuántas vidas, cuánto ruido, el coche, es una urbanización gigante, cuánta gente hay en el mundo. Yo me veo más fuerte que nunca, me veo con muchísimas ganas de hacer muchas cosas, tengo la fortuna de estar trabajando en proyectos increíbles, tengo la fortuna de ser una mujer sana, de que a mi alrededor mi gente más allegada y mi gente más querida goce de salud con mi madre, mi hermano, mis hijas, que es lo más importante. me veo con todas las ganas de comerme al mundo, de tener muchas amigas, de salir, de viajar, de divertirme, de enseñarles a mis hijas a ser mujeres fuertes, a ser mujeres conscientes y sobre todo a ser mujeres valientes. Eso, yo creo que en esta época de la vida, hace poco posté algo que decía que las mujeres solamente somos débiles cuando nos acabamos de pintar las uñas y creo que yo ni siquiera, ni siquiera en ese momento. Oye, ¿y algún como mensaje que le quieras dar a las mujeres que han pasado por situaciones similares a las que tú has vivido? ¿Algún mensaje, algún consejo? Ay, ¿porque escriben mucho o qué? Me escriben mucho, sí, me escriben mucho y agradezco muchísimo, muchas veces me da, me comparten mucho sus experiencias, me escriben diciendo que pasaron por situaciones complicadas y difíciles como la que yo pasé y que han estado en ese proceso durante cinco, seis, un año y tres meses y que sienten que no pueden con eso y que sienten que el pecho les va a reventar de dolor, muchas veces me escriben eso, imagínense, yo no me siento con a veces la capacidad de contestar algo así, pero lo que les puedo decir ahora es que que de verdad hay que, hay que enfocarse en lo maravilloso que tengamos en nuestra vida, sobre todo también cuando tenemos hijos, si no tenemos hijos en, en nosotras mismas, ¿no? en lo que te apasione, en lo que te guste, en lo que te llene, hay que leer mucho también, hay que darse espacios para vivir y para sentir, porque no solamente es ay, no siento y estoy feliz y tratar de, no, 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 hay que sentir lo que nos está pasando para entonces vivirlo y después soltarlo, creo que es eso, es el, el, el desapego, es tan importante, yo no soy una experta en, pero he aprendido mucho acerca de eso, creo que, el desapego a todo nos hace mucho más libres y nos hace mucho más, más capaces de sortear las cosas que nos, que nos pasan en la vida. Gracias por estar aquí, por ver este video, por escucharme, por compartir la vida y creo que, que es importante que entre mujeres y también entre, y que los hombres también creen esta conciencia de que en el mundo y en la vida hay que, hay que dar amor y hay que ser conscientes de que lo que necesita este mundo es eso, es, es apapacho, es amor y que las nuevas generaciones están aprendiendo de nosotros, así que bueno, pues nada, con esto me despido, les mando un beso enorme, ya saben lo que tienen que hacer, si es que les gustó el video, porque es importante para que llegue a muchas más personas y que podamos hacer una familia mucho más grande, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!